Como los mismos vecinos mencionaban, la fe los mantiene de pie. Nuestro equipo ha estado cubriendo cada uno de los puntos, cada uno de los sectores y hemos llegado a los lugares recónditos. De hecho, algunas de las aldeas y las comunidades alejadas e incomunicadas completamente. Nuestro equipo hizo un recorrido en lancha en los alrededores de Morales y Zaval y les sorprenderá lo que encontramos. Observen ustedes automóviles que han quedado en la calle y estamos en una de las comunidades afectadas por este desbordamiento y este fenómeno natural. Observen ustedes parte de las colonias. Gracias también a las personas que nos invitaron para poder acompañarlos y hacer ese recorrido y ustedes llevarles estas imágenes impactantes de donde nosotros nos encontramos. Vacas en los techos de las viviendas. Acá con los que vamos, ellos gritan en momentos para preguntar si hay alguien. ¡Hay alguien aquí! Escuchen. ¡Hay alguien aquí! De esta forma ellos buscan a personas, solo las mascotas, los perritos están en los techos gritando. Observen. ¡Hay alguien aquí! Hay una de las vacas encima con un perro en el techo. Lo abandonaron acá, se quedaron porque las personas tuvieron que salir de este lugar. Observen esta vivienda que está acá. Compañeros, amigos televidentes, impactante la situación. Muchos cómodos en su casa. Vamos a tratar de conversar. Caballero, coméntanos, estamos en directo para TN23. Coméntanos la situación lamentable que se está viviendo y gracias a ustedes pudimos tener ese acceso. Sí, lamentable, lamentable lo que estamos viviendo, lamentable lo que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos caóticos, ahí sí que queriendo ayudar, queriendo que hayamos sacado algunas personas hacia el pueblo de Morales. Ahorita estamos aquí en la aldea Crixarco. Ahorita estamos aquí en la aldea Crixarco.